El Grupo Madrugadores de Tecate llevó a cabo este miércoles una sesión solemne para conmemorar el 48º aniversario de su fundación, un evento en donde estuvieron presentes los integrantes de esta asociación, así como sus fundadores, además de funcionarios de gobierno y dirigentes de organismos. El presidente del Grupo Madrugadores Tecate, el contador público Ricardo Hernández, durante su discurso, remembró la fundación de este grupo, que en el año de 1975 iniciaran personajes icónicos de la ciudad. Y con ello, a la postre surgió en nuestro estado la ley de participación ciudadana. Francisco Javier Fimbres Durazo, Gonzalo Martínez Picasso, César Bailón, Abel Valle Quiñones y José Manuel Jaso Peña fueron los cuatro fundadores de este grupo reconocidos durante este evento. En su discurso, Jaso Peña resaltó además la participación de personajes claves como Jorge Rojí, Mario Mayans Concha y José Perreta. Y me parece justo y correcto nombrar a quienes fueron los viejos fundadores y quizás se le escape alguno. Primeramente, el señor Jorge Rojí, que en aquel entonces era el gerente del Banco Barabéx, cuando los bancos pesaban dinero. Hoy en aquel día me lo quitan. El señor Javier Escaldón, que era el delegado de Asuntos Mediatorios en Tecate. Lejos quedaron, pues, esas reuniones matinales en el restaurante El Paseto. Sin embargo, el tiempo madrugadores sigue manteniendo esos compromisos con los que se fundó trabajar por su comunidad y por el desarrollo de Tecate. Ricardo Hernández manifestó que uno de los retos actuales del grupo es impulsar su crecimiento a nivel nacional. Es crear más grupos. Ahorita tenemos 16 grupos, uno en Los Ángeles, los otros están en Baja California, Baja California Sur y Sonora. Queremos que se extienda a nivel nacional. Y estamos trabajando en eso porque sentimos que la sociedad civil hoy más que nunca necesita fortalecerse ante todo lo que vivimos a diario en lo social, en lo político, etc. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.